Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final A veces siento el despertar, que el sueño es la realidad Pero no te sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo que desilusión No todo es blanco, negro es gris, todo depende del mágico, busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saco los árboles fuertes de pie He visto un manantial llorar Al que sus aguas irán al mar Bebe el alto sueño, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor A veces siento al despertar, que el sueño es la realidad Bebe el alto sueño, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando ofrece el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para mí Vive, escucha y habla, un santo para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando ofrece el amor Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo el único actor